Vamos preparándonos para el aukishwai, el sacanaco y sangriento y el saxo de oro de Iván Yaranga, el famoso Alisson. Juventud amables de Huancacho, para los alamitos puro corazón, el golazo auténtico y original. ¡Aca! 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 ¡Con todo cariño a los comuneros de Chucos, de Nicomé de Saldiño, al través de Huayca de Huachipa, de Pascualina Cántaro. ¡Aca! 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 ¡Aca ¡Gracias! ¡Gracias! Llega nomás a la casa Ya verás, ya verás Para el surco y huellas Cierja de Huellas de Huachicharichan Y a todos los poderosos conjuntos De la zona del Jalipaco ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mateando, bateando! ¡Gracias! 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 ¡Fuego! 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 ¡Fuego!